Buenas tardes, bienvenidos con todos a una edición más de Conexión Cayetano. Disculpen las demoras por unas dificultades técnicas, pero aquí estamos conectados. Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a una edición más de Conexión Cayetano. Disculpen las demoras si no que hubo dificultades técnicas. Y bueno, estamos el día de hoy con la doctora Dafne León, que nos va a hablar sobre la carrera de Medicina Veterinaria y Esotécnia. Licenciada, muy buenas tardes. La dejo con el público. Buenas tardes a todos. Disculpen un poco la demora y los problemas técnicos que hemos tenido desde el día de ayer hasta hoy día. Les agradezco mucho por estar el día de hoy aquí conectados y por estar interesados en estudiar esta linda carrera que es Medicina Veterinaria. Bien, bueno, había preparado una presentación, pero bueno, lamentablemente no la voy a poder presentar a través de la transmisión en vivo. Pero bueno, igual de todos modos me gustaría hablarles un poco de todo lo que implica la carrera de Medicina Veterinaria. Bien, bueno, la carrera de Medicina Veterinaria en Cayetano Heredia tiene un enfoque con una amplia base científica y eso creo que podría ser una de las fortalezas que les puede ofrecer Cayetano Heredia si es que ustedes logran estudiar la carrera en nuestra universidad. En el caso de la carrera de Medicina Veterinaria, los veterinarios que formamos en la universidad tienen tres líneas de trabajo y justamente la carrera está enfocada a estas tres líneas. Son profesionales que protegen la salud animal, propician el desarrollo pecuario sostenible. Cuando hablamos de desarrollo pecuario sostenible hablamos de una serie de necesidades que están surgiendo en los últimos años. Contribuyen al mantenimiento de la salud pública, en la conservación del medio ambiente y además se prepara a los estudiantes, a los futuros médicos veterinarios para ser investigadores que produzcan conocimiento científico, tecnológico y de desarrollo. Entonces, bueno, más allá de eso, la carrera que tenemos en Cayetano Heredia tiene tres, bueno, en realidad la medicina veterinaria tendría tres áreas grandes de trabajo o tres áreas grandes donde se puede desempeñar un profesional médico veterinario. En Cayetano, por términos tal vez didácticos, nosotros los separamos en tres áreas grandes que son salud animal, producción animal y salud pública. Estas tres áreas son separadas con términos didácticos o tal vez para afinar un poco cuáles serían las líneas de desempeño que puede tener un profesional. Sin embargo, hay muchas funciones que van a ser transversales. Es decir, si es que están ubicados en algún puesto de trabajo, se están desempeñando en algún espacio, definitivamente también tienen que tener toda una formación integral que les permita desarrollarse de forma muy versátil en diversas áreas y también integrar todo lo que impliquen las otras áreas de la carrera. Entonces, en el área de sanidad animal, que es la primera área y la más grande, lo que hace un médico veterinario es desarrollar planes de diagnóstico, tratamiento, prevención, control y eliminación de enfermedades que afecten a los animales. Es decir, el área de sanidad animal es aquella área justamente en donde el médico veterinario busca diagnosticar una enfermedad, ofrecer un tratamiento a ese animal y restablecer toda la salud de ese animal. Entonces, probablemente esa es la área más conocida entre las diversas áreas de desempeño que puede tener un médico veterinario. La segunda área grande es el área de producción animal y en este espacio un veterinario lo que hace es evaluar los planes de buenas prácticas de manejo de sistemas productivos de animales, pero estos sistemas productivos son para producir alimento, para producir cualquier tipo de subproducto animal y siempre bajo una mirada de gestión y administración de procesos de manera eficiente y sostenible. Y esa también es otra, tal vez otra diferencia que nosotros les podemos ofrecer desde aquí, desde Cayetana Heredia. El área de producción animal es sumamente importante para la sociedad y el área de producción animal es un área que aporta mucho a la sociedad y justamente es muy importante que los médicos veterinarios tengan una formación con mucho enfoque en la parte de gestión eficiente y sostenible de los recursos, porque es una necesidad muy grande que existe en la sociedad y tal vez no siempre asocian a los médicos veterinarios con esta labor. Y por último está el área de salud pública, que justamente es el área en la que yo me desempeño, en donde el médico veterinario formula, participa actividades de desarrollo de planes de prevención, control y eliminación de agentes etiológicos que puedan afectar la salud pública. Bien, entonces, en este aspecto, en la primera área, que es el área de sanidad animal, podemos hablar de diversas funciones que puede cumplir un médico veterinario y que tal vez nuevamente son las más conocidas. En este aspecto, por ejemplo, cuando hablamos de sanidad animal, hablamos de los consultorios y las clínicas, hospitales veterinarios, donde se atienden generalmente a animales de compañía, a los más comunes, como perros, gatos. Pero además de estos animales, también hoy en día hay ya una tendencia a que las personas tengan otro tipo de animales y que, por ejemplo, tengan animales como mascotas exóticas o animales de compañía exóticos. En este aspecto, por ejemplo, podemos considerar a los hurones, a los erizos, algunas aves ornamentales como los canarios, los periquitos australianos, una serie de especies, pero obviamente son aquellas que son consideradas ilegalmente, se pueden tener como un animal de compañía. Hay otras que son consideradas como animales silvestres y, por lo tanto, no serían consideradas animales de compañía. Entonces, ese es otro espacio laboral que en los últimos años se amplió hacia las labores que cumple un médico veterinario en sanidad animal y que hoy en día hay mucha demanda también en la sociedad al respecto. Bien. Después, por otro lado, también están dentro de este espacio que hablamos de consultas y la parte de sanidad animal de animales de compañía. De hecho, en un inicio, todo el desempeño que tenía un médico veterinario era muy enfocado a medicina general. Hoy en día, la medicina veterinaria en los consultorios y todo lo que implica el manejo de animales de compañía ya te exige mucha mayor especialización. Es decir, por ejemplo, hay muchos médicos veterinarios que se especializan en cardiología, se especializan en dermatología, en diagnóstico por imágenes, hay muchas especialidades. Y en ese aspecto también, dentro de la carrera, justamente los formamos para que, de cierto modo, tengan una orientación y les sirva de base para que, una vez que ya se convierten en médicos veterinarios, puedan ustedes desempeñarse en la especialidad que les guste o que ustedes quieran. En este aspecto, por ejemplo, hay muchos egresados que son parte de Cayetano Heredia, que justamente desempeñan actividades en este aspecto de especialidades. Por ejemplo, este doctor Sergio Salgado, que es oncólogo veterinario, hace tratamiento justamente de pacientes que tienen algún cuadro oncológico. También, no sé si hoy en día han visto ustedes que hay algunas clínicas veterinarias que son especializadas ya, ¿no? Entonces, ya no solo tenemos clínicas de animales de compañía de forma general, sino también existen clínicas de animales de compañía exclusivas para felinos o para gatos. Entonces, esa es otra forma de especialización también, ¿no? Entonces, en este campo de la sanidad animal en animales de compañía, que principalmente se consideran en este campo los perros y gatos, hay todo un campo que está creciendo y que se está desarrollando cada vez más. Y hay muchas oportunidades en ese aspecto también, ¿no? Después, además de estas actividades dentro del área de sanidad animal, también podríamos considerar a la medicina de la conservación. En el caso de la medicina de la conservación, hablamos... Es un concepto bastante moderno, ¿sí? No sé, tal vez no se consideraba tanto en el pasado, pero por ejemplo, cuando hablamos de medicina de la conservación, hablamos de toda la parte de la medicina veterinaria que trabaja con animales silvestres y algunos animales exóticos también podrían considerarse en ese aspecto, ¿no? Entonces, la medicina de la conservación tiene un abordaje distinto y tiene un impacto muy alto en la sociedad, ¿sí? La medicina de la conservación justamente busca proteger, curar y, bueno, principalmente proteger a las poblaciones de animales silvestres, de modo que se promueva la conservación de estas especies, pero no solo es la conservación de esa especie como tal, sino también hablamos de la conservación de otras especies, por ejemplo, especies que comparten el ecosistema con la especie con la que tú estás trabajando y finalmente proteges todo el ecosistema y de esa manera el impacto que tiene la medicina de la conservación no solo está en la salud de ese animal o ese grupo de animales con los que se trabaja, sino tiene un impacto muy grande y muy importante en la sociedad, en todo lo que sucede en el entorno, ¿no? Y, bueno, y hoy en día cobra cada vez más importancia porque justamente tenemos muchos problemas en el aspecto de conservación y ecología, ¿no? Bien, después, además de eso, estoy tratando de hacer un resumen un poco pequeño de lo amplio que puede llegar a ser esta carrera, ¿sí? Porque en realidad es una carrera bastante amplia y es sumamente apasionante. De hecho, si es que en algún momento ustedes se animan y logran ingresar a esta carrera, se van a dar cuenta de cómo es la carrera y cuán versátil puede llegar a ser un médico veterinario, ¿no? Después está el área, por ejemplo, de laboratorios de diagnóstico veterinario. En este aspecto, por ejemplo, también podemos hablar de diversas especialidades que hoy en día se están creando. Hay laboratorios de diagnóstico veterinario que ven toda la parte de patología clínica, por ejemplo, en ese aspecto podemos considerar los exámenes de sangre, por ejemplo, ¿no? Que se hacen en humanos que hoy en día también se hacen en animales, ¿no? Un examen de sangre que pueda buscar el recuento de glóbulos rojos, glóbulos blancos, exámenes de microbiología donde puedes hacer cultivos de hongos, bacterias, tal vez aislar algún virus que te parezca importante, análisis bioquímicos para ver una serie de enzimas, de cualquier componente que puedas analizar de un animal que te permita dirigir mejor el diagnóstico de las diversas enfermedades que puedan presentarse, ¿no? Entonces hoy en día esos laboratorios también son mucho más especializados cada vez y también, de hecho, debido al incremento de la demanda por servicios para animales de compañía, estos laboratorios también a la par van a incrementarse la demanda de ese tipo de servicios, ¿no? Bien, además de eso también, bueno, podríamos considerar los laboratorios de productos veterinarios, por ejemplo, productos veterinarios que puedan ser para uso de animales de compañía, pero también en cualquier otro tipo de especie, ¿sí? Productos veterinarios como antibióticos, alimento, algún tipo de vitamina, cualquier tipo de producto que sea de uso veterinario. En los laboratorios que se producen este tipo de cosas, por ejemplo, hay muchos veterinarios que desarrollan estos productos justamente para generar nuevas propuestas, nuevas alternativas para que se puedan utilizar en animales, ¿sí? Porque en muchos casos, por ejemplo, los tratamientos se hacían con productos que eran de uso humano, pero es mucho más adecuado generar productos que sean compatibles y que tengan un mejor efecto con las especies animales, ¿no? Y con cada especie va a ser un caso diferente, ¿no? Entonces todo eso también es un espacio laboral para un médico veterinario, ¿no? Bien, después les había puesto algunas fotos bastante bonitas del tipo, y hay algunas actividades que están relacionadas a esta área, esta primera área que es una de las áreas más conocidas de la medicina veterinaria. Entonces en este aspecto, por ejemplo, en el caso de medicina de la conservación, que es un área que interesa mucho a las personas hoy en día, está el trabajo en zoológicos, en centros de conservación de especies de animales silvestres, está el trabajo en muchos espacios también del Estado, ¿no? Como el CERFOR, instituciones que justamente se dedican a conservar estos animales, ¿no? Bien, después el segundo grupo grande de área laboral que consideramos es el área de producción animal. En este caso, por ejemplo, podemos considerar a algunos establos, centros de producción animal. Entonces, casi siempre estos establos o centros de producción animal, así de forma general, van a estar relacionados justamente a la producción de alimentos. Entonces, podemos tener centros de producción, por ejemplo, de huevo, y de muchas especies, ¿no? Aves, bovinos, cerdos, caprinos, una serie de especies que van a generar una serie de productos que van a ser de consumo humano, o también en muchos casos animal, ¿no? Algunos productos pueden ser para consumo animal. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos hablar de los centros que producen huevo, que producen carne de pollo, también hay aves para postura de huevos, hay aves para postura de, perdón, para ser beneficiadas como carne. Después vamos a también tener, por ejemplo, centros de producción de carne de cerdo, carne de res, centros de producción de leche, ¿no? Hay centros de bovinos que producen leche, y de igual manera en muchas especies vamos a tener esos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, también ahí podemos considerar a los centros de producción de fibra, ¿no? Hoy en día la fibra de alpaca es bastante valorada, y hay muchos centros de producción que se dedican a eso aquí en Perú, ¿no? Justamente es una especie que es oriunda de aquí, entonces necesitamos mucho fortalecimiento de ese producto como país, ¿no? Investigar mucho también al respecto, ¿no? Después, además de eso, también están los centros que se dedican a ser, por ejemplo, derivados, que toman como materia prima los productos que vienen de los centros de producción animal. También hay una serie de instituciones que se dedican a ser derivados de origen animal. Por ejemplo, podrían hacer embutidos, podrían hacer mantequilla, podrían hacer algún tipo de, cualquier tipo de derivado lácteo, tal vez, ¿no? Entonces, todos esos procesos también tienen médicos veterinarios que supervisan cómo se da todo el desarrollo de esos procedimientos debido a que tenemos que garantizar que cada alimento llegue a la mesa de cada persona y que este alimento tenga todo lo necesario para cumplir con los gustos y preferencias del consumidor, que tenga una muy buena calidad, pero que también dentro de esa calidad se hable también de inocuidad, que es un concepto que nosotros manejamos, que está referido a garantizar que ese producto no va a producir ningún tipo de enfermedad o daño a la persona que lo consume, ¿sí? Entonces, es una responsabilidad muy grande la que tenemos los veterinarios en ese aspecto. Y bueno, de forma general, creo que el área de producción animal es un área en la cual, como médicos veterinarios, aportamos mucho a la sociedad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la producción de alimentos, la mayoría de personas, salvo algunos que tal vez pueden tener otros hábitos alimenticios, consumimos productos de origen animal todos los días, ¿no? Tal vez leche, huevos, carne. Y tal vez las personas no lo consideran siempre o no lo tienen siempre en mente, pero atrás de ese pedazo, no sé, los huevos que puedes tener en la mesa o la leche que puedes haber consumido en tu desayuno hoy día, atrás de ese producto hay muchos médicos veterinarios que desde un inicio de la cadena productiva han aportado mucho con su trabajo para que ese producto llegue a la mesa de todas las personas que necesitan alimentarse y que llegue con una buena calidad, que sea de un gusto adecuado, que tenga todo lo que el consumidor quiere, también que no produzca ningún tipo de enfermedad, pero además también que el precio sea accesible y sea un precio justo para que todas las personas puedan alimentarse, ¿sí? Entonces ahí hablamos de un área muy importante que es la seguridad alimentaria, ¿sí? Entonces como médicos veterinarios contribuimos mucho a la seguridad alimentaria y tal vez no somos reconocidos en ese aspecto, ¿no? Pero es muy importante la labor que hacemos para garantizar la alimentación de gran parte de la población, ¿no? Bien, bueno, y dentro de producción animal también mencioné, bueno, puse en mi presentación algunas cositas más, que es por ejemplo la producción de alimento balanceado, que también es importante, y también la venta de genética animal, que también es algo que hoy en día se está desarrollando cada vez más. Hay muchas empresas hoy en día que se dedican, por ejemplo, a toda la parte de tecnología reproductiva, ¿sí? Entonces en animales también se hace, por ejemplo, lo que son inseminaciones artificiales, transferencias de embriones. Hay mucha tecnología que se utiliza hoy en día para hacer una reproducción más eficiente, que justamente te dé animales que sean mucho más eficientes y podamos aportar mucho más a la seguridad alimentaria de la población. Entonces en diversos niveles y en diversas especies también hay muchos veterinarios que se dedican a eso, a vender genética animal, a mejorar la genética de los animales de modo que justamente pueda ser mucho más eficiente y también sostenible la producción animal, ¿no? Que ese es un tema muy importante hoy en día, y justamente es el enfoque también que le damos en Cayetana Heredia, ¿no? Que buscamos que sean profesionales, que al momento que se desempeñen, como médicos veterinarios, por ejemplo, en el área de producción animal, tengan un desempeño que permite una producción sostenible, ¿sí? Que a lo largo del tiempo va a ser una necesidad que de hecho ya la tenemos presente, pero que más adelante va a ser mucho más urgente tener producción sostenible de alimentos, ¿no? Bien, en ese aspecto, bueno, van a trabajar con muchas especies, de hecho un veterinario puede trabajar con cualquier especie animal, entonces en cada una va a haber toda una ventana enorme de posibilidades de cómo hacer producción animal, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay todo un área importante, cuando hablamos de producción animal, de trabajo con animales acuícolas, que es un espacio que recién está siendo tomado por los médicos veterinarios. Es un espacio que definitivamente siempre debió tener médicos veterinarios involucrados, que supervisen cómo es el manejo de estos animales, que supervise que los animales no tengan ningún tipo de enfermedad que pueda ser perjudicial para ellos, para los animales, pero también perjudicial para las personas, ¿no? Entonces, hoy en día, debido a la globalización, debido a que como país, por ejemplo, estamos produciendo una serie de animales que son de alta demanda en el extranjero y estamos exportando muchos de estos productos, los países justamente que buscan comprar los productos que tenemos aquí en Perú exigen que estos productos hayan sido supervisados y toda la producción de estos insumos hayan sido supervisados por un médico veterinario. Entonces, en ese aspecto también tenemos mucho aporte y hay mucha área de desarrollo, de trabajo y de investigación también. Entonces, en el área de productos acuícolas también es un área que recién se está explotando aquí en Perú como un área de trabajo de los médicos veterinarios, pero que es un área sumamente importante y en la que podemos aportar mucho, ¿no? Y bueno, y por último, está el área que a mí más me gusta y me apasiona porque justamente es el área en la que yo trabajo. Creo que no me presenté al inicio, discúlpenme, me presentó Raúl de forma muy rápida, pero bueno, yo soy médico veterinario zootecnista, soy egresada de Cayetano Heredia y bueno, me dedico a trabajar en salud pública en veterinaria. Sí, soy docente en Cayetano Heredia y bueno, mi maestría justamente es en salud pública y epidemiología en veterinaria. Entonces, el área que a mí más me gusta y de la que tal vez les puedo hablar muchísimo más es el área de salud pública, que es un área que no es muy conocida y que muy pocas veces he conocido estudiantes que hayan querido estudiar medicina veterinaria porque les interesa la salud pública, pero estoy segura que es porque no es un área muy conocida porque la sociedad así como de forma general tal vez no reconoce eso como función de un médico veterinario, pero cuando se explica un poquito más, sí, de hecho se van a dar cuenta que tiene mucho que ver un médico veterinario en este aspecto. Entonces, en el caso de salud pública, por ejemplo, una función muy importante que cumplimos los médicos veterinarios es el control y prevención de enfermedades transmitidas por animales. Entonces, en este aspecto podemos hablar de muchas enfermedades, por ejemplo, la rabia tal vez que es la más importante, pero podemos hablar de muchas otras enfermedades que están surgiendo cada año. Más o menos, más del 60% de las enfermedades que tenemos las personas son de origen animal y entre las enfermedades nuevas que vienen apareciendo cada año, el 80% tienen origen animal. Por ejemplo, lo que estamos pasando en estos momentos, el coronavirus es un virus que probablemente bajo ciertas teorías tiene origen animal. Y hay muchas, muchas especies animales que son reservorios de virus muy similares. Entonces, en ese aspecto tenemos mucho que aportar desde la parte de investigación, pero también desde la parte de control de todos estos procesos. Entonces, en el caso de enfermedades transmitidas por animales, podemos tenerlas transmitidas por animales domésticos y animales silvestres que son distintas debido a que el abordaje es mucho más complejo en el caso de animales silvestres, en algunos casos. Por ejemplo, si es que hablamos de... Un ejemplo muy sencillo tal vez para que puedan entender esto es el ejemplo de la rabia. Si es que hablamos de rabia, el control de la rabia transmitida por perros es mucho... O bueno, al menos podemos tener ejemplos de lugares donde ha sido exitoso el control de la rabia transmitida por perros. ¿Por qué? Porque es una especie que es un poco más sencillo de manejar. No se vacuna, podemos tener ciertas acciones que nos permitan llegar a esta población. ¿Sí? Porque conocemos a esta población. Pero, por ejemplo, si es que hablamos de una enfermedad transmitida por animales silvestres, es mucho más complejo lograr el control. ¿Por qué? Porque muchas veces no vas a conocer dónde está ubicado cada animal que sea de esta especie. Ni siquiera tal vez puede saber así de forma clara al inicio cómo se transmite la enfermedad, cuáles son las vías, si es que hay otros reservorios silvestres que también pueden albergar a ese virus o a esa bacteria. Y todo ese proceso de investigación siempre tiene a médicos veterinarios que están involucrados en ese aspecto. Y bueno, dentro de la salud pública también hablamos de la seguridad y no cuidar alimentaria que tiene mucho que ver con la parte de producción animal. Pero en este aspecto tal vez podríamos hablar de funciones mucho más globales que se pueden cumplir para cumplir los objetivos de seguridad e inocuidad de alimentos. En este aspecto, por ejemplo, podemos hablar de las funciones que cumple un médico veterinario ya en lugares tal vez como un ministerio de agricultura, o el ministerio de salud, que son también funciones que hay muchos veterinarios que trabajan en el ministerio de salud, en el ministerio de agricultura, y justamente generan, por ejemplo, políticas o supervisan las acciones de diversas instituciones o diversas partes del país para ver que realmente se esté garantizando esto, tanto la seguridad alimentaria como la salud pública. Entonces, el abordaje tal vez desde la salud pública es mucho más global. Ya no es un abordaje tal vez solo para una empresa o para el centro de producción, sino lo que buscas desde la salud pública es hacer una promoción de estos aspectos, pero de forma ya poblacional o como país. Después está también la previsión de riesgos y desastres y también de emergencias. Por ejemplo, lo que estamos pasando en estos momentos también por el coronavirus es considerada una emergencia. Y en torno a esto hay muchos médicos veterinarios que están involucrados, por ejemplo, en la producción de vacunas. Seguro han visto mucho en las noticias que el grupo que está produciendo la vacuna aquí en Perú está integrado por muchos veterinarios. Entonces, todo eso son funciones que cumplimos los médicos veterinarios. Por ejemplo, cuando hablamos de una emergencia no solo estamos hablando de la enfermedad o del evento como tal, sino que también van a haber una serie de situaciones que surgen de manera colateral a esa primera situación. Entonces, por ejemplo, ahí podemos hablar también de enfermedades en poblaciones animales que pueden presentarse. entonces podemos hablar en ese aspecto también. Disculpen, no sé si estoy bien con los tiempos. Bien. Está siendo muy ilustrativa de lo que es la carrera veterinaria y los diferentes campos que cubre esta. Bueno, también quería ver si tienes algo más que compartir sobre la carrera. Dale, estamos a... Sí, sí, sí. Perdón, quería ver justo la hora un ratito. Bien. No tenemos tiempo. Gracias. Me avisas igual si es que está saliendo el tiempo. Bien, entonces, en el aspecto, por ejemplo, de desastres naturales también hay una serie de efectos colaterales que surgen a partir de estas situaciones. Por ejemplo, de hecho, también, tal vez en todos los años sucede esto, y siempre lo escuchamos en las noticias. En la época de verano, por ejemplo, entre enero, febrero, marzo, hay muchas lluvias en la zona de sierra, de selva del país, y eso genera que haya muchos deslizamientos. Y una de las zonas afectadas muchas veces es Lima, la parte de Chocica. Hace unos años pasó el fenómeno del niño costero que fue un periodo que afectó mucho al país. Y ahí tal vez vieron mucho de las cosas que pasaban a las familias, pero además de pasarle a las familias, también le pasa mucho a los productores. Esto va a afectar a los animales. Entonces, hay toda una necesidad de médicos veterinarios que estén preparados para actuar en un desastre natural y ver cómo es que van a trabajar con las diversas poblaciones. Se pueden ver afectadas poblaciones de bovinos y estos bovinos pueden generar tal vez un brote de una enfermedad que sea muy peligrosa para esta especie y que pueda empezar a transmitirse de forma más fácil. Entonces, un veterinario tiene que hacer eso. Tiene que ver cómo genera un plan para que esto no se expanda y yo lo pueda controlar y contener fácilmente. Y de igual manera sería mucho más peligroso incluso si es que ese brote de enfermedad se puede transmitir a las personas. Entonces, ahí incluso el abordaje es mucho más complejo y el trabajo también sería multidisciplinario. Tenemos que trabajar con profesionales de otras carreras. Y de forma transversal creo que hay un área muy interesante también de desempeño laboral de un médico veterinario que es el área de investigación. En el caso del área de investigación sinceramente ahí tal vez es lo que yo les puedo decir que es parte de ese sello de Cayetano Heredia. La mayoría de egresados de hecho siempre tienen muy bien formada esa mirada de investigador que cualquier profesional debería tener. Como país nos beneficia mucho desarrollar mucha más investigación porque eso nos va a permitir desarrollarnos como país en diversos aspectos. Y entonces es muy importante que un profesional investigue en cualquier área. Es decir de estas tres áreas grandes que yo les he presentado así de forma muy rápida y muy general en estas tres áreas se necesita hacer investigación. Por ejemplo en el área de sanidad animal hay mucha necesidad de publicar por ejemplo información científica que permita a otros médicos tal vez compartir esta información y se permita generar nuevas estrategias para abordar enfermedades para hacer tratamientos para los animales para producir nuevas terapias nuevas formas de abordar los diversos problemas que se puedan presentar de igual manera en producción animal y en salud pública mucho más todavía tal vez porque ahí es donde tal vez de manera un poco más demandante sí es necesario que se investigue mucho. Entonces en ese aspecto yo creo que algo muy importante que les puede dar Cayetanería es esa formación e investigación desde muy temprana etapa ustedes van a poder tener la posibilidad por ejemplo de participar en algunos trabajos de investigación hay muchos grupos de investigación y muchas veces los estudiantes forman parte de estos equipos de investigación obviamente tienen la supervisión de profesionales que ya tienen mucha más experiencia y pueden ser parte de equipos de investigación y van a ir formándose desde funciones mucho más puntuales hasta tal vez empezar ya a hacer sus propias investigaciones entonces tienen mucho esa ventaja y nos gusta mucho justamente darle esa mirada a la carrera que siempre tomen en cuenta eso. Curioso que menciones el tema de investigación voy a hacer un pequeño paréntesis para indicar que en el último informe que se ha acabado de SUNEDU sobre la realidad universitaria en el Perú Cayetanería lidera en lo que es el tema de investigar publicaciones realizadas por investigadores peruanos que son entre docentes y donde también contribuyen estudiantes como lo de tu carrera veterinaria y las demás carreras de Cayetano esto es un logro que consolida el liderazgo Cayetano como la universidad que fomenta la investigación a nivel nacional un pequeño paréntesis claro sí eso es sumamente importante o sea no es solo el o sea de hecho nosotros nos sentimos bastante bastante contentos orgullosos de tener ese tipo de indicadores pero más allá de eso también creo que lo que siempre tenemos que valorar como universidad es los aportes que puedes dejar a través de la investigación para solucionar problemas que existen en tu sociedad entonces eso es sumamente importante y es importante tener esa mirada también una vez que estén desempeñándose como profesionales en cualquier espacio bien entonces algo también interesante me hubiera encantado que puedan ver las fotografías pero bueno algo también interesante es los grupos de voluntariado por ejemplo que tenemos en la universidad la universidad tiene una dirección universitaria de responsabilidad social bastante sólida y tenemos mucho apoyo en ese aspecto de manera institucional para desarrollar muchas actividades en torno a la responsabilidad social entonces en la facultad veterinaria tenemos cuatro grupos de voluntariado y justamente abordan los temas o las áreas de desempeño laboral más importantes o las más las que están más desarrolladas tal vez en el medio de Perú entonces tenemos por ejemplo el grupo de salud pública veterinaria tenemos un grupo de animales de compañía un grupo de medicina de la conservación que trabaja con animales silvestres y animales exóticos también en algunos casos y un grupo de medicina y producción animal que trabaja con cualquier especie que tenga ese enfoque de producción animal entonces por ejemplo los grupos de voluntariado también son espacios muy importantes y consideramos que de cierto modo también contribuyen mucho a su formación académica ¿por qué? porque les va a permitir justamente generar una red de contactos entre estudiantes por ejemplo desde el primer año y van a haber voluntarios desde el segundo año tercero hasta el quinto año que obviamente el estudiante del quinto año tiene mucha más experiencia entonces los puede guiar en muchas cosas y pueden tener ese espacio de aprendizaje entre ustedes pero a la vez también siempre tienen la asesoría de algún docente entonces esa asesoría de los docentes justamente les ayuda a dirigir sus iniciativas y cualquier acción para que tenga un mejor impacto y a la vez también hay una serie de actividades que tiene la universidad que promueve justamente el desarrollo de este tipo de actividades por ejemplo tenemos un fondo concursable que se abre todos los años y los estudiantes pueden presentar proyectos en este tipo de concursos hemos tenido proyectos por ejemplo que se han trabajado aquí en Dima que se han trabajado en muchas partes del país proyectos donde han trabajado por ejemplo hay un proyecto que está bastante interesante que incluso lo pueden buscar tal vez en YouTube que se llama Nutricuy hay un video donde explican cómo es que se realizó todo el proyecto y justamente en ese proyecto trabajaron con es un proyecto que se genera por estudiantes y tiene la asesoría de docentes obviamente pero la iniciativa y todas las actividades y el seguimiento es por parte de los estudiantes porque es un grupo de voluntariado estudiantil entonces en el caso de este proyecto lo que hicieron los chicos fue trabajar con pequeños productores de cuy y bueno la idea en esa primera etapa era trabajar mejorar la producción de cuyes de forma familiar y fortalecer el autoconsumo de carne de cuy porque es un producto que es altamente nutritivo y que justamente para esta población que es una población vulnerable donde la seguridad alimentaria no está garantizada para todas las personas es muy importante que se fortalezcan los pequeños sistemas productivos para mejorar la alimentación de las familias entonces ese es un ejemplo de algo de lo que es hecho desde la facultad pero hay muchos proyectos si ustedes incluso además de seguir a la página web de la facultad de la universidad y todas las páginas que tenemos de Cayetano pueden seguir también a los grupos de voluntariado y a través de la página web de Cayetano de Faves ahí pueden encontrar a cada grupo de voluntariado y pueden aprender incluso un poco más de qué es lo que hace cada grupo hay chicos que se van a trabajar con ranas se van a trabajar con tenían un proyecto me parece con gecos también los de medicina y la conservación y bueno hay una serie de oportunidades que ustedes pueden tener en ese aspecto de llegar a a tal vez estar en mayor contacto de manera más temprana con la parte práctica esa parte de experiencia que muchas veces tal vez a través de las clases y justamente por lo amplia que es la carrera no se puede trabajar a ese nivel de profundidad pero tienen esos espacios y bueno la facultad además tiene una clínica veterinaria que es una clínica veterinaria docente entonces por ser una clínica veterinaria docente quiere decir que este espacio está creado y justamente tiene profesionales y docentes que están ahí dispuestos a colaborar en toda su formación académica en los diversos cursos desde el primer ciclo hasta que terminen y hagan su internado incluso y ahí pueden hacer su internado en este espacio también la clínica está equipada con equipos de rayos X de ecografía muchos equipos me dejan un ratito por favor disculpen se me está acabando la batería bien disculpen tenemos un par de preguntas acá de los chicos que han realizado la primera sería si nos comentes un poco sobre la vida del estudiante que es lo que afronta el estudiante de medicina veterinaria en sus primeros años en qué cuando empieza a tener interacción con los animales a ver coméntanos eso por favor claro bueno en realidad desde el primer año ustedes van a tener interacción con los animales de hecho la carrera como les digo la carrera es muy amplia yo bueno cuando yo estudié en la universidad teníamos una malla curricular distinta a la que tenemos hoy en día yo considero que la malla curricular que tenemos ahora está ha buscado justamente mejorar mucho para que puedan cumplir con las diversas áreas y lo diverso que es la carrera pero desde el primer año tienen un curso por ejemplo que se llama práctica veterinaria en donde van a trabajar con animales de compañía van a trabajar con animales con algunos animales de producción además de la clínica veterinaria que es donde usualmente se hacen esas prácticas tenemos una estación en Lurín también donde hay camelíos sudamericanos o sea tenemos alpacas hay algunas ovejas y hay un módulo lechero donde hay ejemplares de bovinos de leche que son de alta genética entonces son animales que muy difícilmente los van a poder ver y van a tener la oportunidad también de practicar en estos espacios obviamente el contacto es muy controlado al inicio porque todavía su conocimiento no es tan amplio y poco a poco a lo largo de los ciclos ustedes van a poder tener muchas más competencias que les van a permitir hacer más cosas pero desde el primer año tienen esa oportunidad al menos de tener cierta cercanía tenemos por ejemplo un par de cursos que son de primer año justamente que buscan presentarles a ustedes toda la variedad de áreas de desempeño incluso tienen muchas visitas conversaciones con profesionales que no van a ser sus profesores sino que son profesionales que están trabajando ya en diversas áreas y la idea es que justamente tengan ustedes de ese intercambio para que de cierto modo orienten un poco más qué es lo que les gustaría hacer porque eso pasa muchas veces cuando uno ingresa a la carrera ingresa con una idea de qué es lo que quiere hacer y al momento que ya empiezas a tener un poco más esa vivencia te das cuenta que hay tantas áreas y que de pronto te puede gustar mucho otro espacio que nunca te lo imaginaste y de pronto terminas trabajando en ese lugar entonces es todo un proceso de formación pero de hecho lo que buscamos en la facultad es acompañarlos en ese proceso y tratar de brindarles toda la mayor información y experiencias que les permitan formarse académicamente pero también descubrir un poco qué es lo que lo que les gustaría hacer otra pregunta que tenemos aquí es en qué amor no sé si tu opinión o una opinión consensual con tus amigos cuál es el sector que va mejor en los estudiantes de Favesa del campo laboral cuál es el campo más llamativo a ver de forma general no solo en Perú sino en muchos países en el mundo esa es la tendencia la mayoría de estudiantes de medicina veterinaria se dirigen a trabajar en el área de animales de compañía o sea clínicas consultorios de animales de compañía en el caso de Faves en Cayetano Heredia el patrón es el mismo la mayoría de nuestros egresados están en clínicas de animales de compañía es un espacio que tiene o sea si uno quiere dedicarse a este espacio de hecho van a tener muchísima competencia porque hay muchos egresados que les interesa este espacio pero no es imposible como les digo cada vez la tendencia es a que haya mucha mayor especialización entonces la idea es que ustedes al egresar y ser un egresado que se quiere dedicar a este espacio busquen eso especializarse en algo que realmente los haga diferentes y ustedes puedan buscar una oportunidad en el espacio laboral que les interesa además de este espacio bueno otra área con mucha demanda por parte de los estudiantes es el área de medicina de la conservación o el trabajo con animales o con fauna silvestre animales silvestres es un espacio también que es bastante atractivo por los estudiantes en ese aspecto tal vez si el mercado laboral no es tan amplio como el que se presenta en el caso de animales de compañía pero igual tenemos muchos egresados que están trabajando en estos espacios y en muy buenos lugares por ejemplo tenemos una egresada que trabaja en la NAMRU que es una estación de la naval de Estados Unidos y hacen investigación con fauna silvestre entonces dependen o sea como les digo es tan diversa la carrera y finalmente muchas de las experiencias que van a tener a lo largo de su formación les puede permitir eso ubicar un espacio en el que ustedes puedan desempeñarse y puedan tener éxito también muchas gracias por tu tiempo por habernos compartido sobre todo con la audiencia sobre la carrera de veterinaria e isotecnia antes de irnos que le quiero recordar a la audiencia bueno que si quieren empezar a estudiar esta carrera ya ahorita este año tenemos la modalidad de admisión del factor excelencia este primero de septiembre que es para egresados de quinto secundario del año pasado con promedio 14 y el examen general de admisión de este 3 de septiembre ambas modalidades son para iniciar clases este año y para los que están en quinto secundaria tenemos la modalidad de admisión del factor quinto que es el 29 de septiembre todas estas modalidades son virtuales y van a poder brindarse rendirse a través de manera virtual a lo largo de todo el territorio nacional bueno Dafne antes de irnos quieres invitar a los chicos a que postulen a alguna de estas modalidades sí, claro chicos bueno yo los invito a postular por alguna de las modalidades que mencionó Raúl hace un momento y bueno yo les aseguro que Cayetano Heredia les va a dar un toque distinto a su formación académica y no se van a arrepentir de hacer en esta carrera bueno muchas gracias por tu tiempo Dafne gracias por habernos compartido con todos la información que tienes y bueno con ustedes será otra oportunidad muy buenas tardes y buen fin de semana gracias también albedo dale click en finalizar gracias por ver el video gracias por ver el video